Hola, ¿cómo están? Tenemos nuestro video de abrir cajitas, cosas, roles y todo lo demás del evento este de Escuadrón Animalia 2022 menos mal que ahora le ponen el año, como asumiendo que van a haber más años bueno, estaba viendo lo que podemos canjear y tengo justo, justo, justo como diría Jorge Pinarello para la Jinx Michi, guerrera prestigiosa ay, más ícone y más borde más completa, please ay, no le, espérate no le quité el sonido porque a veces estoy escuchando stream y mierdas por el estilo y se lo tuve que sacar, no sé si este era muy alto ahí a ver, un poquito ahí a ver cómo se ve, a ver de nuevo, de nuevo para que sea con toda la onda ahí sí que yo no tengo la original por lo menos en esta cuenta la sala, la normal ahora el icono prestigioso y aquí está la Jinx no me he comprado la la original la normal por la que no es prestigiosa a eso me refiero en la cuenta en la cuenta principal no creo que lo haga que igual sale plata y me gasté una millonada en comprarme la Miss Fortune guerrera conejita conejita guerrera eso nada pues gente así se me gastó todo el mes de una pasada bueno ahora empezamos a abrir todo lo demás de lo más menos insignificante empezamos con estas que son íconos no son gestos sobresalientes esos ojos de Camilo dicen todo que ahora también hay unas misiones nuevas que son estas de no sé de qué mierda son pero estas salieron por la MSI ya estamos a mitad de temporada gente ya estamos a mitad de temporada joder ya quedan seis meses de nuevo para que se acabe la pinche temporada de John Brown C1 puedo llegar a plata pero no sé si no creo que llegue ahora es lo único que les voy a decir pero tampoco estoy como jugando muy seguido ni con mucho entusiasmo pero bueno ahora parece que estos son con metas activadas o sea tengo que hacer ciertas metas y aquí salen pues me dicen tengo que juntar todo esto para llegar a las tres este ya y esto también tiene metas mira mira no sé que ya termina en diez días esto menos mal que lo alcancé a juntar porque así ya no tengo no tengo problemas de hacer todo en el mismo evento en un mismo video y abramos en la casula eterna porque esto es escención naranja para mí en el fondo sí ah todo esto se acuerdan que existían las piezas de prestigio los puntos de prestigio y que había que canjearlo antes de cierta fecha convertirlo en escención naranja adivinen no alcancé a hacerlo porque soy un pobre imbécil que trabajólico que con la pega por el trabajo no lo pude hacer y perdí todos esos puntos y ahí voy a haber tenido cuanto una buena cantidad de escención naranja pero bueno soy de especial que quieren que le haga mucho trabajo eso pasa cuando no trabaja mucho se pierde esas tonteras ahhh que le vamos a hacer a ver a ver a ver a ver esta cápsula no un nivel 3 3 fragmentos de llave 300 esencia azul y un sentinela buque de sentinela está bonito un ramito de rosas a ver esta un sion un cartus y un silas por si acaso tengo ya todos los campeones y ya no me sirve ya canjear campeones si yo lo abro vas a ver que me da un poco la curiosidad tampoco sirve tener esencia azul una saia cejuani galeo galeo sinchao sion tristanita chogat garen swain poppy trindamer dos veces sudir maestro ji y esencia azul después tenemos a ver esto que fuerza sorpresa de eclipse 2022 eclipse un fragmento a ver eso lo voy a dejar para después primero los primero los cosas porque tengo que pasa que aquí tengo dos y tengo uno nunca voy a entender por qué bueno una soe vale aquí vale los dos juntos y se buggea la animación vale vale un vale otro morgana espinaneo la llave para abrir el vale otro y un que conejita riven ah el vale otro para abrirlo al tiro proyecto lucian vale después tenemos a ver a ver esta cosa abre para revelar tres fragmentos de aspecto aleatorio con una probabilidad de tener una bolsa de sorpresas de eclipse 2022 probabilidad de sonar tiene ah claro de esto salió de esta entonces abramos esta hasta también tiene metas a ver ah buena a felios bestia lunar me han salido todas de épicas entrenadora de dragones no tengo esta skin tampoco es que me guste mucho pero como es legendaria eso la hace más especial ah finísimo caballero chogar ñam 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 qué triste que no juegue chogar ah por cada vez que yo abro de estas creo que es ah y puedo canjear esto icono caballero del eclipse no sé si quiero canjearla o sea si hubiera tres de estas tendría esencia mítica y gesto si abro cinco ya veo ya veo ya veo o sea esto lo inventaron para que tú compres más porque para tener de estas tú tienes que comprar y son carísimas son los estos streamers que hacen estos videos tipo cool life game si es que todavía la hace puede comprar tanta tanta cosa una onda así a ver la bolsa llena de sorpresa eco fire fire light que que es el eco de arcane si alguien no vio arcane pues es el eco de ahí calista merodeadora oye todas me han salido épicas a cali cazadora de cabezas todas han salido épicas ninguna más bajito que eso a ver si mira toncio de putísima madre ya y nos faltan las orbes de escuadrón animalia 1 2 3 y muñeco de nieve kaitlin academia de combate hubo un momento que me apestó esta skin porque todo el mundo que jugaba con kaitlin la usaba para arriba y para abajo es bonita si pero no se si la hubiese comprado yo lo que me gusta es que tiene como una animación de como está apuntando cuando va a usar la ulti eso si yo la encontré interesante pero no se casiopeia aquel arre ya es real frío ya por fin me sale una más corriente leona reinos meca y kokma orugasi esa otra porquería ah me faltaron estos cofres artesanos que aquí también tienen su tiene su se abre 5 10 me inventaron las cosas que inventa rito para que compremos más porquería otra allí spada eterna nunu y william gruñón sentinela pulso de fuego 2020 sentinela ah un un warp estoy pensando que un sentinela un warp ya 2020 y esencia naranja vale ah y tengo esencia mítica la antigua gema mezcla con los antiguos puntos de prestigio a ver que puedo canjear lo único que puedo canjear es la de pike caballero de la ceniza más iconiborde que adelanto con iconiborde en mis tiempos solamente te dan la puta skin nada más no podría canjear la esencia lo bueno es que ahora tenga la opción de canjear esencia laranja esencia azul te dan esa opción a ver yo tendría que canjear esta pero igual acá dice desbloquear contenido clásico y nuevos exclusivos para esencia mítica el inventario rotará en la versión 12.12 estamos en la 12.8 y algo es decir igual va a pasar un tiempito más de aquí a la 12.12 entonces la duda que yo tengo existencial es o canjear esta de spike inmediatamente o me espera un poquito y a lo mejor puedo canjear una de estas o incluso la caiza pero es que si hago eso puedo canjear esta pero después me voy a canjear estas otras entonces esa es como la duda existencial que yo tengo en este momento pero que es lo que está haciendo Rito o lo que estoy cachando va a querer que tú compres de estos cofres porque si tú compras estos cofres te dan esencia 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 ¿me entiendes? compras 25 te dan esta esencia bueno lo mismo tiene este también de fenómeno mira mira como son más caros te dan pero igual te dan 5 o sea imagínate 5 esenciales nada 5 si van de 100 para arriba la skin imagínate ¿cuánto tienes que comprar? tienes que comprar 25 de estas va a tener recién 30 esencia mítica están miren para que se hagan una idea voy a ver si voy a abrir la tienda botín miren cada una de estas cápsulas está 7.50 yo les digo una cosa multipliquen ese valor por 25 ¿cuántos rayos le da? correcto después pónganse a mirar cuántos son los precios para comprar rayos points y ahí se van a dar cuenta de que uno tiene que invertir en este pinche juego para reciente tener una esquina así o sea prefiero mil veces comprarme el pase alcanzar a comprar lo que pueda y de ahí me sale más barato en serio me sale más barato aunque tenga que jugar miles de partidas no importa por último es algo más trabajado algo más logrado así que no sé gente no sé qué hacer de momento lo voy a dejar ahí no voy a canjear nada así que alguien en los comentarios me dice abre el puto bike no no sé nadie me va a pescar pero no importa a ver qué hacemos con las skins que tenemos a ver qué canjeamos qué canjeamos qué canjeamos las que son más corrientes son esta el error frío el error frío ahí le voy a poner por valor instale 2 220 220 450 y todas las demás a ver rolemos estas 3 a ver que no sale porque todas las demás son épicas y legendarias 100 de esencia naranja y chaco del palacio real vale que se añadió al inventario cuánto cuestan estas 1050 1050 1050 1050 1050 50 50 50 todo vale lo mismo y estas valen 1520 1520 ya y tengo 2294 podría eventualmente canjear dos de estas si se fijan tendrían que ser 2100 y me queda un poquito de esencia todavía tengo para sacar de acá acá tengo actualizar no es el canje 160 220 240 360 más los 500 o sea 294 500 para una tercera pero tengo dos opciones me canje una de estas tres y dejo lo demás a ver hagamos una cosa a ver se supone que 240 360 50 a ver hagamos una cosa esto cierto entonces ahora podemos canjear también una de estas tres y una de estas vale cual canjeamos cual canjeamos esta como para ver que se siente tener esta skin solamente por eso tengo la caitlin academia de combate vale y de las otras de estas a ver la cali afelios leona calista merodeadora el eco de arcane casiopeya morgana lucian esta yo pensé que la tenía ah la tengo en la otra cuenta es que esta yo la compré en la cuenta principal ahí está la 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 espérate ninguna ah si pues si la tengo dice en colección tengo más esencia todavía no la había cachado no me importa cuántos me dan aquí esencia 270 una porquería si si viste que la tenían estoy tan loco cuál canjeo gente no sé no sé podría ser la morgana la morgana podría ser la morgana o ya el eco de arcane y tenemos el eco de arcane bueno entonces esta la tenía entonces me van a quedar para subir de nuevo a 300 y tanto eh pero la dejar ahí porque como yo no voy a canjear nada más porque no tengo nada más y los campeones ya me la suban porque ya tengo todo a menos que después llegue a maestría 7 alguno de estos y ahí voy a usarlo un poquito bueno eso a ver entonces ahora miremos la colección aspectos y hemos canjeado desde aquí porque esto está aquí embrujada y por qué dice embrujada prestigiosa 2020 si esto ya la canjea hace tiempo igual que esta ríen va o está en fecha de compra si pudiste que raro o a lo mejor como cuando se hizo toda esta cuestión de nuevo se reseteó será eso no sé la cosa es que me canjeé la michi la jinx michi que rara prestigiosa el chaco son 4 skins poquitas vamos llegando a las 300 ya en esta colección así que nada pues gente cuídense que estén bien espero que les haya gustado este vídeo nos vemos adiós vamos a ver vamos a ver